Después de tanto tiempo lejos de olvidar Que me apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ver paz a que le temes ya conoces bien la entrada Te ahogan los recuerdos, no hay palabras